Muero por jugar este Mundial. Es quedar en la historia. Es lo que más quiero. Es un evento capaz de parar el mundo por un mes, y de que yo no haya parado hasta llegar a jugarlo. No importa el esfuerzo, el sacrificio, porque toda mi vida soñé con jugarlo. Por nuestros sueños, por nuestros colores, porque nada más importa que el Mundial. Gracias por ver el video.